Con la venia de la presidencia, diputadas, diputados, diputades, muy buenas tardes. No, fíjese que no tenemos trabajo para usted, no, por supuesto que no lo podemos atender en este consultorio. Esa identificación no es suya, es falsa. Estas son algunas de las expresiones llenas de ignorancia, deshumanización y prejuicio que retumban en los oídos y corazones de las personas trans. El 31 de marzo conmemoramos el Día de la Visibilidad Trans con el objetivo de ponderar un derecho fundamental de la existencia humana, el derecho a ser, a existir con dignidad y a vivir con igualdad. Ese día tiene como propósito resaltar el valor de la vida y contemplarla de forma natural, sin prejuicios, sin fobias, sin nada más que el reconocimiento de la diversidad sexual, de la multifacética condición humana, sin dejar de lado el reconocimiento de la lucha incansable que han forjado muchas personas por la reivindicación de sus derechos humanos de la población trans. México desafortunadamente tiene un grave problema de discriminación estructural que agravian a las personas trans, porque esa discriminación ata las manos, cancela los sueños, golpea la dignidad, hiere la identidad y desafortunadamente en muchas ocasiones apaga la propia vida. Por eso es importante visibilizar los prejuicios y desinformación que derivan en el menoscabo de sus derechos humanos y destacar la trascendencia de construir leyes e impulsar políticas integrales con enfoque de derechos humanos, como nos obliga el artículo primero constitucional, para fortalecer el reconocimiento de todos sus derechos como la identidad de género autodefinida. ¿Por qué una sociedad con aspiraciones democráticas como la nuestra solamente encuentra sentido cuando todos sus habitantes tienen la libertad de sonreír, de amar, de sentirse seguras en plenitud, que da el ejercicio de todos los derechos en igualdad? Construyamos con responsabilidad, escuchando sus propias realidades y experiencias con ellas, ellos y ellas. Y como lo he expresado en otros momentos, en la lucha por alcanzar los derechos plenos de la diversidad sexual no han existido vencidos, sólo personas vencedoras. En la bancada naranja siempre ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Gracias, es cuanto.